¡Fuuu! ¡Ay! ¿Qué tal a todos? Yo soy Pepec, estamos reventando en YouTube. Como pueden ver, ya estamos en un nuevo fucking video para el canal. En esta ocasión va a ser una quad nuclear muy, muy potente y muy especial tanto para mi canal como para la comunidad de toda Latinoamérica y principalmente de todo México, porque es la primera quad nuclear de todo México y de toda Latinoamérica. Tengo que decir que ya hay varias quad nuclear, pentanucleares en todo el mundo, tanto de españoles como estadounidenses, pero tengo que decir que me motiva mucho ser uno de los primeros o el primero en subir en toda la comunidad de Latinoamérica y principalmente de México. Realmente quiero posicionar tanto a México como a Latinoamérica de que hay muchos jugadores buenos y principalmente, como les iba diciendo, en México quiero que el nivel en cuanto a youtubers, en cuanto principalmente en Call of Duty sea muy alto, que cuando otros jugadores o otros youtubers o los suscriptores de otro país sepan que en México, en la comunidad de Call of Duty siempre va a haber buen nivel y quiero ser un buen digno representante de toda esa comunidad de todo México porque en actualidad solo hay poquitos canales que realmente son muy altos ya con 200.000, 300.000 suscriptores que suben Call of Duty, pero realmente lo suben de una manera simplemente para subir videos no suben así como que gran contenido en cuanto a habilidad, en cuanto a nucleares, en cuanto a cosas como este estilo, así que quiero ser el pionero en todo México en subir este tipo de contenidos y la verdad es que sí me está costando pero yo creo que lo estamos logrando, realmente sacamos bombardeados, buenas nucleares, empezamos a cumplir algunos retillos y pues esta quad nuclear pues me va a dar como que un punto extra para todo, pues para alcanzar ese gran objetivo por así decirlo, tengo que decir que esta quad nuclear nos la sacamos durante la semana nuclear del canal que aproximadamente para todos los nuevos suscriptores que no entiendan de qué estoy hablando hubo una semana aproximadamente como hace un mes y medio o dos donde una semana completa estuvimos subiendo nucleares con diferentes armas, diferentes modos, diferentes especialistas y en esta, pues creo que me la saqué a mitad de la semana tenía planeado subirla en esa semana pero realmente el contenido de esta nuclear pues es muy larga porque aproximadamente dura como 20 minutos el gameplay como tal pero tengo que decir que pues obviamente 20 minutos para subir en YouTube es muy cansado de ver tanto para editar, para comentar como para verlo así que me dije a mí mismo pues la voy a guardar cuando sea el momento pues adecuado la voy a editar, la voy a comentar y qué mejor momento para, pues no sé, ya que estamos a puntito de despedirnos de Black Ops 3 porque ya si vienen muchos juegos buenos ya si viene el Battlefield, ya si viene el COD 4, ya si viene el Infinity Warfare pues ir un poco a poco pues despidiendo el Black Ops 3 y la verdad es que pues me motiva a subir como les digo la primera quad nuclear de todo México y de toda Latinoamérica así que muchas gracias por estar viendo este video muchas gracias si vas a comentar, si me vas a dejar un like se aprecia mucho así que vamos a estar hablando acerca de estas nucleares como pueden ver por lo regular siempre se le da el protagonismo pues al YouTuber ¿no? al que tiene el canal más grande de que intente la doble nuclear o la triple o la quad nuclear en esta ocasión desde que empezamos pues este objetivo con mis compañeros realmente siempre lo tuve claro de que todos los que jugáramos en la lobby mínimo íbamos a sacar una doble nuclear o una nuclear pero en esta ocasión pues simplemente pudimos sacarnos 3 nucleares excepto Juan que se sacó la doble nuclear por eso es la quad nuclear en equipo tengo que decir que la verdad me motiva mucho que no sea yo solo el protagonista de esta quad nuclear tengo que dejarlo claro pues obviamente me ayudaron estuvimos jugando simplemente para sacar este objetivo créanme que si lo intentamos como unas 8 partidas si no mal recuerdo y en esta ocasión pues se nos pudo dar y tengo que decir que yo sé que muchos de ustedes me van a mandar mensajes Pepex ayudame a sacar una nuclear Pepex juega conmigo para sacarme una nodriza quiero intentar estos retos realmente tienen que entenderme me llegan alrededor de 50-60 mensajes al día tanto en YouTube, Twitter, en los comentarios y principalmente cuando estoy jugando en mis perfiles perdón, allí en el Xbox tengo que decir que en esta ocasión pues voy a dejar el el gamer de Juan que se sacó la doble nuclear para que lo agreguen para que platiquen un rato con él para que le digan ayúdame a sacar una nuclear porque como les iba diciendo pues me llegan tantos mensajes que realmente cuando juego realmente lo hago para divertirme para pues no sé jugar un poco con mis amigos para platicar un rato no siempre me meto a sacar nucleares o ayudar a toda la gente realmente yo sé que muchos de ustedes pues quieren jugar conmigo y lo entiendo la verdad es que una pena pues obviamente no puedo responder a tantos comentarios y se imaginan jugar cada día con 60 personas diferentes la verdad es que se me hace muy tedioso y obviamente pues no a la primera partida nos vamos a sacar todos una maldita nuclear pero como les iba diciendo acá abajo en la descripción voy a dejar el gamertag de Juan para que lo agreguen para que le digan ayúdame a sacar la nodriza que una nuclear en contra todos o lo que ustedes le quieran decir acá abajo en los comentarios y en la descripción va a estar su gamertag y aparte también van a tener el gamertag de M&M que se sacó pues esta nuclear que están viendo ahorita con la Razorback tengo que decir que por favor una disculpa realmente no me dejen en los comentarios de como traían la Razorback o como traía la ICR porque como les iba diciendo esta nuclear la sacamos aproximadamente ya tiene como un mes y medio o incluso dos así que si me acuerdo de preguntarles que clase tenían pues dejarlo acá abajo en los comentarios o si no pues los voy a estar investigando y los voy a dejar acá abajo en los comentarios por si ustedes quieren pues ocuparlas por así decirlo así que sin más vamos a hablar rápidamente antes que se me acabe la Quad Nuclear que la verdad está muy muy buena la verdad es que si se merece un gran like un compartir y un buen comentario de todos ustedes y más si eres mexicano de verdad espero tu comentario y tu like así que vamos a hablar rápidamente de que se viene al canal tengo que decir que posiblemente no estoy muy seguro pero posiblemente vamos a tener un roo a tu modo liga un roo a tu maestro en modo liga aquí en Black Ops 3 obviamente vamos a intentar llegar al maestro como saben todos ustedes pues aproximadamente como tres meses si no mal recuerdo llegamos a ser maestros en modo arena aquí en Black Ops 3 pero en esta ocasión vamos a estar intentando de nuevo llegar a maestro pero con otros tres youtubers realmente no está confirmado nada pero posiblemente tengan la participación de otro youtuber y aparte si es que no puedo conseguir a otros dos youtubers que realmente pues son mis colegas si no pueden por falta de tiempo que es lo más difícil por así decirlo juntarnos y grabar todos juntos realmente es muy complicado obviamente pues cada quien tiene sus horarios unos no pueden en la mañana unos no pueden en la noche realmente es muy complicado pero si estoy seguro que uno de ellos pues si me va a acompañar durante toda la toda la serie donde vamos a estar intentando llegar al maestro perdón que me esté trabando pero realmente no he comentado desde hace como un mes y medio pero aquí viene la gran sorpresa ustedes si son youtubers si son pequeños o grandes no importa van a poder participar si es que al final de de todo esto pues no puedo conseguir a mis cuatro amigos youtubers por falta de tiempo que no coincidimos ustedes van a poder participar obviamente van a ser dos simplemente lugares dos lugares nada más van a poder ocupar todos ustedes porque como les digo uno ya está más que confirmado el otro pues voy a ser yo y aparte pues van a estar participando todos ustedes que sean youtubers que tengan obviamente el one nos vemos mañana en un próximo video suscríbete si no lo estás like y compartir que ayuda demasiado para esta quad nuclear y tengo que decir que todavía sigue activa la serie del roa tu bombardeado para suscriptores o roa tu nuclear para suscriptores dejármelo acá abajo en los comentarios si ustedes quieren que les saque una nuclear o un bombardeado y aparte si ustedes quieren ser los dos espacios para el roa tu gran maestro aquí en modo arena en black ops 3 nos vemos mañana en un próximo video peace bros peace bros